No puedes sonreír La luz se está apagando Buscas dentro de ti El tiempo se está acabando Nada queda y es mejor Se siente tu color Todo sigue girando Le quema la razón Solo sigue avanzando No te deja ver Te pierderás Todo pasa, todo busca Tu miras No descuestas Todo queda siempre atrás No pasa, solo busca tu lugar No desventas, todo se va Te enciende tu color No te voy, sigue girando Le quema la razón Solo sigue avanzando No te dejas ver, se pierde la fe, no te dejas ver Todo pasa, solo buscas tu lugar Toda suena, todo queda, siempre atrás de Dios Todo pasa, solo buscas tu lugar No te dejas ver, se pierde la fe, no te dejas ver Todo pasa, solo buscas tu lugar No te dejas ver, se pierde la fe, no te dejas ver Todo pasa, solo buscas tu lugar No te dejas ver, se pierde la fe, no te dejas ver No te dejas ver, se pierde la fe, no te dejas ver No te dejas ver, se pierde la fe, no te dejas ver No te dejas ver, se pierde la fe, no te dejas ver